Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal, Jesús Manuel Corona va por una revancha personal en el mundial de Qatar, jugó solo dos partidos, como suplente, en Rusia 2018 y quiere que la próxima justa mundialista sea mejor, por lo que no teme el duelo con Argentina, imagínate que le ganemos, que nos lo estamos imaginando, ya lo hemos hablado entre algunos compañeros, que hay que seguir soñando, que se puede lograr y, sobre todo, disfrutarlo cuando estés ahí, que no te tiemblen las patitas, como decimos nosotros, que estemos y juguemos lo que nosotros podamos, el fútbol que tenemos, estamos ahí cerca de dar el siguiente paso, declaró en entrevista para Tudn, Lendowski y Polonia no es una selección, pero un jugador como el yo creo que tiene peso y hay que estar 100% concentrados y cerca de él, porque en cualquier momento te puede hacer algo, un gol, como ya lo conocemos, el tridente junto a Raúl Jiménez y Chucky Lozano, últimamente no hemos estado, los tres juntos hemos jugado poco en realidad, lo que falta es paciencia, creo mucho que va a funcionar, todos conocemos la capacidad que tienen Raúl y el Chucky, es nada más tener un poco de paciencia, que las cosas van a surgir, yo creo que sí, sé que no tuve muchos minutos, ese fue un reto que me puse desde hace cuatro años, llegar al 100% y hacerlo de la mejor manera para poder jugar de titular, para poder ganarme un lugar en el once inicial, si no se llega a lograr, estaré ahí para ayudar a mis compañeros, que es así como hay que verlo, porque somos un equipo. Mientras haya fútbol yo lo voy a ver, y lo voy a analizar, y lo voy a trabajar, soy parte de esos tontos aficionados fanáticos, yo soy parte de esos tontos, y yo sí voy, y soy más tonto aún, porque de mi bolsillo, del bolsillo de mi familia, yo voy y hago coberturas en Centroamérica, muchas veces la he hecho sin que nadie las patrocine, entonces yo soy aún más tonto de lo que usted dice. Yo creo que lo que está pasando en Centroamérica, ¿usted por qué cree que en México no pasa que usted sabe lo que pasa si los jugadores se iban a arreglar en México, o en Estados Unidos? ¿Qué pasó cuando toda, mire el ejemplo que le voy a dar, qué pasó cuando el fútbol femenil se unió? Las jugadoras, no la afición, porque la selección de Estados Unidos jugaba y el estadio se llenaba, un poco que yo no entiendo y las comparaciones son horribles, pero yo he escuchado tanto comentario, ahora sí, después de que ustedes se quejaron conmigo me puse yo a monitorear medios de comunicación en Sudamérica, y están muy equivocados con el fútbol del área de la CONCACAF, muy equivocados. No me molesta, me asombra la ignorancia que hay de parte de comunicadores en Sudamérica, porque yo considero que en Sudamérica hay muy buen talento en cuanto a coronista deportivo, pero de la forma tan despectiva que hablan de México y que hablan de CONCACAF no vale, como también cuando nosotros mismos en CONCACAF hablamos mal de la misma CONCACAF. Porque si a usted Garayal le molesta cuando hablan mal de México, entonces imagínese qué siente la gente cuando usted dice el comentario como usted lo acaba de hacer de Costa Rica. Lo de Costa Rica no fue, no fue un accidente. ¿Usted se le olvida cómo Costa Rica perdió contra Holanda en ese partido? ¿Se le olvida? Contra una de las mejores Holandas que yo he visto en la historia del fútbol. ¿Usted se le olvida cómo perdió Costa Rica? No se le pregunto. Porque es que muchas veces nosotros tenemos mentalidad corta, o mentalidad selectiva. Porque no podemos olvidar nosotros que lo que hace Costa Rica una, dos, tres, cuatro veces en ese mundial no es casualidad. Y más mérito aún porque yo creo que usted no sabe las interioridades de esa selección. Yo aquí se las he contado, pero era una selección que ni siquiera hablaba con su técnico. Porque había un divorcio notable y había un divorcio horrible entre cuerpo técnico y jugadores. Entonces este es mucho mérito. No vengamos nosotros aquí a desmeritar lo que hace la selección. Yo creo que nosotros no tenemos nosotros responsabilidad o control de lo que se dice en Sudamérica. Porque en Sudamérica lo que se dice es que México es una selección inflada. Que México es una selección que solamente hay en estadios, pero de fútbol muy poco. Y a mí me molesta eso. ¿Me enoja? No. Me incomoda porque digo yo, qué humorancia la que tiene esta gente cuando opina así. Pero muchas veces nosotros hemos dicho, incluso aquí en el programa se ha dicho, México tiene que conformarse con ser cabeza de ratón o cola de león. Lo que pare de contar. Y muchos de ustedes no están de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué desmeritar lo que hacen otras selecciones? Andrés Abelardo Basulto me dice, señor Alex, su opinión Cruz Azul debe aguantar más tiempo a Reynoso. ¿Sabe una cosa? Soy de los que cree que el profe Reynoso es muy buen técnico. Usted me dirá por lo que viene, por los resultados que viene teniendo Cruz Azul hoy por hoy. No es la primera vez, porque no es la primera vez, que Cruz Azul siente pasos de gigantes cuando va haciendo una muy buena temporada y de repente cae. Y no solamente pasa con Cruz Azul, ha pasado con cualquier cantidad de equipo. O sea, porque usted me dice el ejemplo claro de lo que está pasando en América, por ejemplo. Paso que es un equipo que hoy por hoy me dice, y el América no tendría por qué. ¿En qué posición ve la América? ¿En séptima o octava posición? O sea, Cruz Azul por lo menos ahí va, 21 puntos, cierto. Ahí cerquita está América, en la verga, cierto. Pero por lo menos Cruz Azul todavía puede meterse en la recta final del torneo. Red Dragon me dice, yo sugiero para Honduras que, al igual que México, un bañito de humildad. Porque muchas veces los veo agrandados, sí, completamente de acuerdo. Una selección que con respeto no ha hecho absolutamente nada. Porque Honduras, digo, ha sido protagonista de Copa Oro, protagonista. Dije protagonista. No que ha sido campeón, no que ha sido campeón de América tampoco. Hizo un muy buen papel cuando se fue invitada a Copa América, cierto. Algunos dirán accidentes del fútbol porque a algunos les gusta desmeditar lo que hacen los otros. En Honduras, en su momento, era una selección que tenía jugadores con hambre. Hoy hasta eso hemos perdido en el fútbol. ¿Qué, MX Deportes, Ezequiel? ¿Eres argentino? Adiviné. Me pregunté Edgar Adrián, Costa Rica, un accidente de Brasil-Rusia, penúltimo lugar, si no es por el autogol de Suiza. Queda en el último lugar junto a Panamá. Me está hablando de dos mundiales diferentes. Edgar Adrián. Edgar Adrián, no nos cerremos los ojos de Edgar Adrián. Usted es una persona de fútbol. Mire, parte de mi propósito es eliminar ese tipo de situaciones que yo soy más que vos, que vos no has hecho nada y yo sí. O sea, no, repito, podemos no estar de acuerdo, pero aquel que tiene que menospreciar a alguien o a algo más para sentirse grande, tiene problemas graves en su mente y en su corazón. Es como que cualquiera costarricense le quiera quitar méritos a México de lo que es en el fútbol internacional a nivel de clubes y a nivel de selección. Usted se molestaría. Y con toda razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos un estira y el coge horrible, que solamente me acuerda cuando íbamos al kinder. Y ese es quien vuelve a escribir, soy mexicano, de ascendencia italiana y escocesa. Reggie Muir me dice, en Panamá, el fútbol de Sudamérica sigue pensando que su fútbol y sus ligas son al máximo. Ni siquiera se han dado cuenta que la liga mexicana ya los alcanzó y hasta los dejó atrás. Bueno, pero hay comentarios de esos con nacionales, Edgar Lainez, que también pueden hacer sentir como que algunas ligas ya alcanzaron a la mexicana. O sea, si ves a lo que me refiero, ¿no? Esto es un círculo vicioso. Porque algunos mexicanos le tiran a Centroamérica, pero el mexicano se molesta cuando Sudamérica les tira a ellos. Entonces, algo que simple y sencillamente en el fútbol se habla en la cancha. Echel Beckham, ¿cuándo llega Troc y yo a Alex a Honduras? Bueno, a mí me habían dicho que entre hoy y mañana, pero creo que será entre hoy y el viernes. Y es algo, miren, tienen que tener mucho cuidado ustedes con la información que viene. Tendría que pasar algo muy grande y hasta cierto punto grave para que Troglio no llegue a la selección de Honduras. Ya eso está firmado, ya eso está pactado. No firmado, está pactado. Ya Pedro Troglio es técnico de la selección Catracha, se lo dije yo desde la semana pasada. Así que, y ustedes aquí lo escucharon primero. Y a las pruebas me remito. Búsquenlo en las páginas de Facebook y compare quién había dado la información antes que la diéramos nosotros. Así de fácil. Saulo Ríos, ah, pero la prensa de Costa Rica ya dijo que van a ganar a España. Empatan con Alemania y ganan a Japón. Bueno, esos son otros cinco pesos. Porque igual yo puedo soñar que México le gana a Polonia y que le gana a Argentina. Por ejemplo, ¿no? Esos son otros cinco pesos. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Desde dónde nos llama? Gracias por estar con nosotros. Hola, Ale. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Se escucha un poco lejos. Si se acerca un poco más a su teléfono, se lo voy a agradecer mucho para que le demos la atención que usted merece. Adelante. No, aquí está en tu vecino, Ale. Vecino, se le escucha bien raro. No sé si me está hablando por el speaker o qué. No, 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 lo que pasa es que se me hace que mi teléfono se anda jodiendo ya. Ahora sí lo escucho un poco mejor. Adelante, vecino. ¿Cómo estamos? Bienvenido. No, no, estaba oyendo la gente cómo comentan, ¿no? De que si la MLS y que la Sudamericana, que si la Centroamérica, se están poniendo la paz. Yo a veces pienso que es más que nada el momento de los equipos, ¿no? Puede ser que en México tenga un poco más de infraestructuras y todo eso, ¿verdad? Pero usted sabe, Alex, normalmente es en el momento de los equipos también. Y no es en general. En México puede haber tres, cuatro equipos, no sé, que siempre están arriba, pero normalmente no. Es que es un factor que tenemos que tomar en cuenta. O sea, el fútbol es muy volátil, ¿no? El fútbol va bien, altas, bajas. Sí. Y creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Sí, sí, y tiene importancia también, o sea, claro, o sea, ponerle un poco más de atención a los interiores también, porque no creas que no. Esto cuenta mucho, Alex, la verdad, sí. No nos vamos de eso, lo que está haciendo Pumas ahorita. Usted no me va a decir que Pumas tiene un gran equipazo. Todos sabemos que no. Pero mira dónde está. En la final de la campeonato de Pumas. Ah, sí, por eso lo dice, ¿no? No, no, es que no, Alex, pero fíjate que la América y Chivas, Pachuca, se han olvidado un poco de eso, que era algo que tenían muy plasmado, si no me equivoco. Bueno, lo de Chivas sí ya son otros cinco pesos, porque yo realmente no esperaba que Chivas tuviese una jornada, o un torneo tan carente de fútbol como lo ha tenido en este torneo. Sí, tan malo, por otras palabras más y palabras menos. Bueno, ahora, creo que la llegada de Almeida, la llegada de Almeida, la llegada de Almeida, todos sabemos que Chivas tiene un mejor plantel que Pumas, realmente, y que muchos equipos. Yo creo que la llegada de Almeida va a ayudar muchísimo, como ya se lo también adelantamos hace días aquí. ¿Usted cree que va a llegar o no? Sí, 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 va a llegar. Eso es prácticamente un hecho, sí, eso es prácticamente un hecho. Bueno, saludos aves, que lo sigo escuchando. Ey, vecino, fuerte abrazo para usted y para todos los suyos, ¿eh? Igual. Gracias por llamarnos en el 713-396-0730. Gracias. 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 Gracias.